Iniciando en el 2003, entre vicios y ademanes, practicando basquet y grabando sobre un cassette. Muchos hablan de rap, amor y pasión, y si el rap se hace de corazón, de mi parte solo espera agresividad y un hip hop duro, pues ese es el fruto de un corazón obscuro. A pesar de críticas y derrotas, mi objetivo sigue vivo, llevar el hip hop a un nivel más evolutivo. Yeah, Smixit, Bafioso, 680. Esto es hardcore, más que una pasión. Esto es hardcore, más que un simple amor. Esto es hardcore, que sale de mi corazón, cantaré hasta que se consuma mi voz. Esto es hardcore, más que una pasión. Esto es hardcore, más que un simple amor. Esto es hardcore, que sale de mi corazón, cantaré hasta que se consuma mi voz. Por abrir tu cuenta en el cielo, fijaré todo lo que quiero, llevaré el ritmo a un nivel más avanzado. Pues estoy cansado de que pasantes quieran distorsionar el movimiento. Las estrellas alinearán el camino, para cantar hasta ya no estar vivo. Ese es mi objetivo, que el hardcore sea más evolutivo, creativo, no educativo. Escribo lo que vivo, volando, dominando sobre el ritmo. Lo hago por el WH, también por el rap, lo hago desde que escuché un bombo clap. Lo hago lineal, lo hago real, lo hago para matar el rap sentimental. Batalla o escritura, pura lindicatura, estructura sin censura, pura mi envergadura. Hip hop, cultura, cancón hasta la sepultura. Agresividad, esa es mi postura. Agresividad, esa es mi postura.